Buenas noches camaradas, quería compartir con ustedes una publicación de Facebook en mi muro de Martín Guevara hace un minuto. Dialéctica, la palabra maldita. La frase soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el dios cristiano, en el caso de la dialéctica podría traducirse como soy todo y no soy nada. Con jubilosa malevolencia, Pedro Insúa citando a un antimarxista español dijo Si se saca la palabra dialéctica de un texto, no cambia nada. O como dijo Néstor Cohen, citando a los numerosos detractores de la dialéctica, es un mero juego de palabras. Ambos ejemplos de que dialéctica no sería nada. Sin embargo, en el otro extremo, está firmemente establecido en la doctrina marxista que la dialéctica materialista es el único método científico y arma insustituible y central para la emancipación de la humanidad. Entonces, la dialéctica sería todo. De un lado, antimarxismo. La dialéctica es superflua, vacía e inútil y debe desaparecer del diccionario. Del otro lado, marxismo es el arma de la vanguardia del proletariado y debe ser estudiada y asimilada por todos los combatientes de la libertad. Vamos a ver qué dice la academia. Poco rigurosa, difusa, poco científica y que no tiene nada que ver con la realidad. En el llano, en la militancia general, no se la entiende, como dijo Néstor Cohen, y citando a sus detractores, la academia en general la condena. A los reformistas seguidores de Bernstein jamás le gustó la palabra y planteaban menos Hegel, menos dialéctica y más Kant. En resumen, los seguidores del filósofo Gustavo Bueno, en España, Pedro Insuga, etc., la academia, los reformistas, etc., la condenan. La militancia general no la entiende y cuando la nombra es simplemente para salir del paso. Y los marxistas-leninistas, tomando las conclusiones del texto fundamental La historia del Partido Bolchevique de la Unión Soviética, ubican a la dialéctica materialista como el método obligatorio del Partido Comunista. Podemos llegar a la conclusión, aplicando la dialéctica a sí misma, a la dialéctica, que la dialéctica es trascendental e insignificante. Trascendental para todos los que luchamos por la emancipación de la humanidad y terminar con la explotación del hombre por el hombre. Insignificante para todos los que por un motivo u otro quieren mantener el estatus quo vigente y son lacayos del imperialismo en el siglo XXI. Venceremos, camaradas.